El rosadito se está secando, no enverdece ni da flores Así mi vida se está acabando, por falta de tus amores Cuando me diste la primer cita, al pie de aquel rosadito Cortaste las flores para la virgen, luego me diste un besito Juraste amarme ante la virgen, y le dejaste las flores Tus juramentos no los cumpliste, despreciaste mis amores También las rosas que le pusiste, todo dicta si han marchitado Tus juramentos no los cumpliste, y a tu alma se ha condenado